¿Qué tal amigos, señoras y señores, seguidores de Instagram, Facebook y YouTube? Yo soy Checo, algunos curiosos todavía me recuerdan. Estoy en este video porque quiero invitarlos y quiero recordarles que voy a estar empezando a subir material a mi canal, ya que lo he dejado abandonado, ya que he tenido mucho trabajo, muchachos, eso es bueno. Pero ahorita tengo un poquito de tiempo para reorganizar todos mis proyectos, las cosas que dejé aventadas. Las voy a retomar y tomando en cuenta también algunas influencias de los chicos con los que he trabajado, ya que también estaré haciendo ahí algunos gameplays. Visiten mis redes sociales, búsquenlas, las voy a dejar aquí en la descripción. He estado practicando, muchachos, ahorita sí estoy improvisando, pero creo que ya no le tengo tanto miedo a la cámara, muchachos. Pronto voy a estar subiendo algunos videos en los que estoy trabajando, especialmente uno que, bueno, acabo de terminar. No es humor exactamente, sí es un poco de aprendizaje, pero no es de todo chistes de pastelazo. Vamos a tratar de aprender y compartir conocimientos y aprender a hacer las cosas juntos. De aquellas cosas que me inquietan, me divierten y me apasionan, como es la producción, la fotografía. Y por supuesto, que es rock and roll. Yo soy Checo y denle like, pícale carnal, pícale C.